Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí contigo de nuevo. Me llamo Marta, por si no me conoces. Y vamos a practicar hoy una meditación maravillosa, súper sencilla, que nos va a ayudar a ampliar nuestro aura para estar más positivos, para estar más optimistas, más fuertes energéticamente. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, te lo explico ahora a continuación, pero primero te voy a indicar algunas cositas para que sepas de qué estamos hablando y los beneficios que tiene esta meditación en sí. Tenemos un aura que no es otra cosa que la emanación de nuestro propio campo electromagnético. Y este aura, esta energía, emana también de nuestros sentimientos, de nuestras emociones. ¿Qué nos ocurre? Que cuando estamos deprimidos, ya sea por situaciones adversas, por pensamientos o patrones negativos que tengamos, este aura, que en su estado natural, si está fuerte, sana, equilibrada, puede llegar a expandirse hasta tres metros en todas las direcciones. Y cuando estamos de esta manera, cuando este aura está débil, puede llegar a tener menos de un metro de amplitud y esto lo que nos hace es estar sujetos al miedo, a la inseguridad, a la incertidumbre. Todo esto nos afecta y podemos llegar incluso a tener un estado depresivo y lo que hace esto es retroalimentarse de manera negativa. Entonces, lo que vamos a hacer con esta meditación, vamos a utilizar un sonido semilla, en este caso el sonido ma, y este ma lo que va a hacer es, bueno, ya sabemos que nosotros cuando queremos pedir protección y apoyo de nuestra madre y los bebés, decimos ma, 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 ma. Y es curioso que en muchísimos países se utiliza este mismo sonido ma, ma, en inglés mother, en francés mamá, bueno, esto no sé si lo estoy pronunciando bien, pero es que lo he buscado y hasta en Zulu se utiliza este sonido ma, en chino, ma es madre. Entonces, este sonido semilla, de alguna manera, está dentro de nuestra propia configuración biológica y cuando lo pronunciamos, igual que obtenemos protección y compasión por parte de nuestra madre, si lo pronunciamos de manera, como vamos a hacer en esta meditación, lo que vamos a hacer es que vamos a obtener esa protección del universo. ¿Cómo funciona esto? A través de nuestro corazón, de la vibración de nuestro propio corazón, vamos a, de manera temporal, expandir nuestro aura. Esta meditación la puedes practicar de 11 a 31 minutos con cada lado, ahora te explico los pasos exactamente, y puedes llegar hasta 62 minutos con cada lado. Intentando pronunciar el mantra ma, lo que vamos a hacer es inhalar y con una sola exhalación, intentando mantener el tono y concentrándonos y enfocándonos en el sonido en sí, vamos a continuar pronunciando ma en la exhalación, sería algo así, te hago un ejemplo. Má Y así inhalaríamos y continuaríamos exhalando con este sonido ma, este sonido semilla que va a hacer que nuestro aura se vuelva más estable, más grande, se amplifique. En general, esta meditación la suelo hacer en grupo, porque los más de distintas personas se van solapando, no hace falta que todo el mundo lo haga a la vez, sino que se nota un ma continuo, grupal, y la energía de los más, la vibración de ese sonido grupal es maravillosa. Por eso nunca había hecho un vídeo con esta meditación en concreto. Pero dadas la situación, la circunstancia, se me ocurrió pedirle el favor a algunas personas para que contribuyesen con su propio ma y así, mediante este audio, esta grabación, podemos escuchar distintos ma de distintas personas maravillosas. Desde aquí, todo mi agradecimiento por participar y eso vamos a hacer. La posición de las manos va a ser, vamos a hacer como una especie de cuenco de, bueno, esta forma con la mano y le vamos a colocarla detrás de la oreja para amplificar el sonido y que este sonido vibre muchísimo más en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestro interior. Lo que vamos a hacer con las piernas es, vamos a colocar una pierna, una rodilla hacia nosotros y el otro pie lo que vamos a hacer es apuntar con la planta o entrar en contacto con la planta y el tobillo. Vamos a apoyar el codo, la pierna que está hacia arriba, haciendo esta posición para amplificar y con la otra mano vamos a cerrar el puño, lo pongo así para que me veas mejor, y vamos a apoyar el puño en el suelo para equilibrarnos. Y ahí inhalaremos, el punto de atención va a ir al entrecejo, al punto del tercer ojo, sexto chakra, y aprovecho para decirte siempre o muchas veces nos centramos en este punto, en el sexto chakra, porque lo que hacemos es visualizar, llevar nuestra atención a nuestra glándula hipófisis o pituitaria, que es una de las glándulas reinas que tenemos y va a activarse y equilibrarse y entrar en coordinación con el resto de nuestro sistema endocrino, entre otras cosas. Entonces, vamos a hacerlo juntos, vamos a estar en esta ocasión cuatro minutos aproximadamente con cada mano, te avisaré para cambiar de lado, y simplemente eso, inhalas y pronuncias el MA, no te preocupes, no tienes que copiar mi tono, ni lo que vas a escuchar acompañándonos, haz tu propio tono, puedes ir buscando la manera en la que te encuentres más natural, y no te preocupes por cuánto dure tu respiración, cuando inhalas y exhalas, exhalas hasta que se acabe el aire, sin llegar a un extremo de agotarte, y a tu ritmo vas inhalando, y cada vez que exhalas, pronuncias el sonido MA. Vamos a empezar. Inhala a tu ritmo. Inhala a tu ritmo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video.